Las ferias de salud que promueve el Ministerio de Salud garantizan a las familias atención y medicamento. La mañana de este lunes estuvo en el barrio Jallalía, acompañada de diferentes especialidades como ginecología, pediatría, medicina general, ultrasonidos pélvicos, abdominales, renales y valoración odontológica. Pues la idea es que la población recordarles que estamos cerca, recordarles por ejemplo a las personas en edad fértil que se realicen papanicolados, ¿verdad? Que es importante para prevenir cáncer cervicuterino, a las personas que presentan problemas dentales, que se atiendan porque la carie es un factor, es una enfermedad importante que hay que curar y atender y prevenir, ¿verdad? Es lo más importante. Y aprovechando pues ahorita que todavía estamos con lo del virus, recordarles a todas las personas que nos visitan, a las que nos oyen, que todavía no se ha ido el virus, que por favor no se descuiden, que eviten aglomeraciones, lugares cerrados. Las ferias de la salud se desarrollan en los barrios, comunidades y comarcas dos veces por semana garantizando la salud. Sí, está bueno para todos los que necesitan, el momento de cuando uno está enfermo, ya aquí están atendiendo, dándoles los medicamentos, es lo importante. Pues a mí me gusta, ¿verdad? La idea porque miro que están trabajando en los barrios, ¿verdad? En los barrios, en las comunidades, es una forma de ayudar a los nicaragüenses, ¿verdad? Con esta situación que se está viviendo, ¿verdad? Esa es una manera de llegar hasta el pueblo, hasta las comunidades y también a los barrios. La estrategia de las clínicas móviles es parte del modelo de salud comunitario que impulsa el gobierno de Nicaragua. Amanda Pérez, Crónica TN8.